Este 9 de marzo se recibirá la visita del equipo campeón nacional de béisbol en la isla de Cozumel, con el motivo de gira de partidos de exhibición que estarán realizando en diferentes partes del estado. Juego que dará lugar en el campo DIF con un costo mínimo y los niños entrarán gratis. Así lo dio a conocer el director de la Fundación de Parques y Museos en Cozumel, Alberto Marrufo González. Señor Amador Gutiérrez, que es el vicepresidente del Club Tigres de Quintana Roo, campeones nacionales con mucho orgullo de México y la razón por la que estamos hoy aquí es para anunciar que este domingo 8, de ese domingo 9, vamos a contar con la presencia de los Tigres de Quintana Roo jugando aquí contra los Cardenales de Cozumel. Este es un evento netamente deportivo, se ha traído en años anteriores al equipo y le agradecemos realmente al club que nos haga ese favor, esa distinción de venir a Cozumel. Esto es para recuperar parte de los gastos que se necesita para traer al equipo campeón nacional. No puedo recalcar lo suficiente, porque es un orgullo para Quintana Roo que seamos los campeones. Entonces, es una atenta invitación. A partir de las 12 del día es cuando comenzaremos el partido contra los Cardenales de Cozumel, que es la selección de Cozumel. Entonces, sí, invitamos a todos los cozumeleños a venir a participar y ver a las estrellas, a los campeones nacionales en el campo, donde habrá tiempo, espero, Amador, para los autógrafos, para la toma de fotos, para los niños, para la firma de las pelotas, o todo lo que se necesita para convivir con el equipo y que la gente se acerque más a nuestros héroes beisboleros del Estado. Entonces, es un orgullo para nosotros poder traer a este gran equipo que representa a Quintana Roo y campeones nacionales hoy en día. De igual manera, hizo mención que debido al 85 aniversario del Partido Revolucionario Institucional, se estarán efectuando algunas series de eventos deportivos y culturales para beneficio de la comunidad cozumeleña. Tendremos diferentes jornadas que anunciaremos. Tendremos unas jornadas deportivas, así como culturales, que vamos a hacer durante el marco del 85 aniversario, porque hace exactamente el 85, el presidente Plutarco Díaz, en el 28, él sugirió esto y comenzamos con el Partido Nacional Revolucionario, que hoy en día es el Partido Revolucionario Institucional, hace 85 años, entonces sí vamos a hacer una serie de eventos, y sobre todo jornadas para beneficiar más que nada a la gente. Con imágenes de Yanira U, informó para Promovisión, William Ewa. Gracias por ver el video.